Continuamos en Código Fútbol, la entrevista, estamos con Mario Salas, entrenador de Alianza Lima, que próximamente vendrá al Perú, todavía no nos ha dicho cuándo, es un proceso que están trabajando también la gente de la administración de Alianza Lima, los encargados para que tanto Mario Salas como su comando técnico puedan estar ya en Lima para poder proceder al trabajo. Esa noticia, imagino que fue la que puso más feliz a todos, esa noticia de la medida de poder comenzar otra vez con el tema de los entrenamientos, primero individuales, luego colectivos y luego la competencia en unos días más, alegró a todos y ahora hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad, profesor, en la aplicación del protocolo. ¿Cómo toma usted este momento? Porque es distinto para todos, porque no hay una experiencia previa que diga cómo tiene que aplicarse un protocolo. De hecho es una normalidad distinta la que vamos a vivir a partir de unos días cuando puedan comenzar los entrenamientos. Yo creo que se tiene que tomar con la, con seguir un protocolo como el que nos plantea la federación, la federación, ¿no es cierto?, apoyada por el BINSAL, sin duda que es complicado, difícil, porque requiere este compromiso, requiere un compromiso por parte de los jugadores, sobre todo por parte de todos los que estamos en el club, en la institución y por parte de todas las instituciones del Perú, de cumplir a raza tabla lo que es las medidas. Y va a haber un tema, me imagino, económico, va a haber un tema de adaptarse a una situación que no es fácil, pero la verdad es que esperamos soslayar todo esto con todas estas ganas que se tiene de volver a entrenar y de poder volver a jugar lo antes posible. Pero sin duda que requiere una responsabilidad grande por parte de la autoridad, por parte de las instituciones y por parte de todos los que estamos insertos en el club. ¿Cómo andan en la cuestión de los tiempos? Los tiempos de su comando técnico, hablando de que el futbolista vuelva a la cancha a entrenar y luego pueda venir la competencia. ¿Ustedes sienten que finales de julio, inicios de agosto, es el tiempo correcto para que puedan ponerse a punto? Sí, sí, se inicia el 22 de junio, ¿no es cierto? Yo creo que las seis semanas que plantea la federación son la aconsejable, son la aconsejable. Los tiempos lógicamente se van a ir dando en cuanto a superar etapas o de cada una de las etapas de las evaluaciones que se vayan haciendo en el momento, o sea, cada semana. Pero la verdad que yo creo que son los tiempos que son los mejores. Entendiendo también que tampoco nos podemos prolongar mucho porque el campeonato tiene que tener un fin, ¿no es cierto? Antes de diciembre o durante diciembre. Entonces, por eso que de repente siento que son los tiempos adecuados. Alianza Lima ha seguido trabajando y los jugadores han trabajado muy bien, así que esperamos de alguna forma que estas seis semanas poder aprovecharla lo mejor posible para llegar a un muy buen estado físico. ¿Qué opinión tiene de que solo se juegue en Lima? ¿De que el campeonato se juegue en Lima a partir del planteamiento que se ha hecho ahora de retomar la competencia de la Liga 1 Movistar? Esas situaciones yo las encuentro que son incuestionables porque yo me imagino que la gente que toma esa decisión la hace en forma muy responsable y en forma muy seria. O sea, si se dice que se va a jugar en Lima, lógicamente para algunos equipos va a haber un problema, pero también es lógico que no estamos viviendo una época, un tiempo normal. Entonces, jugar en Lima, más allá de que a uno les favorezca o no les favorezca y a otros no les favorezca tanto, es una situación en la cual habría que establecer algo que nos permita tener la mayor equidad posible entre todos los clubes. Y por otro lado, no cuestionar el asunto porque es algo que no fue hecho a la ligera tampoco. Fue algo que fue estudiado por el Ministerio de Salud y también por la Federación Peruana. Es una situación excepcional. Claro, claro. Y es también excepcional que se tenga que volver a la Copa Libertadores en un tiempo. Y Alianza Lima tiene Copa Libertadores, profesor. ¿Por qué, y no hablo acá solo de Alianza, por qué le cuesta tanto a los equipos peruanos enganchar en la Copa Libertadores, hacerle pie a la Copa Libertadores y competir? Yo creo, o sea, no soy el más indicado Jesús para darte las razones y creo que no me corresponde porque no he jugado una Copa Peruana, o sea, una Copa Libertadores con algún equipo del Perú. Espero jugarla así el próximo año. Pero, bueno, la vamos a jugar este año, perdón. Pero, no tengo la referencia. No te podría decir, se debe a esto, se debe a esto. Hace poco tuvimos una reunión con Ricardo Gareca y su comando técnico, todos los técnicos y operadores físicos del Perú. Y la verdad que el comando técnico de Ricardo Gareca hizo una exposición notable de lo que, de alguna forma, a través de estadística y a través de un análisis, pero profundo de lo que eran los clubes peruanos a nivel nacional y a nivel internacional, sacaron unas conclusiones realmente notables y de gran ayuda para lo que va a ser el fútbol peruano. Pero eso fue, no es cierto, algo que hizo la federación. Y uno espera que eso sirva para, de alguna forma, mejorar y desarrollar en cuanto a mejorar el rendimiento en competencias internacionales. Pero eso es un base al estudio de ellos. Cuando me preguntas a mí, yo creo que no tengo las herramientas suficientes como para poder decirte, por esto, por esto, por esto. Pero, viendo esa complicación del tema puntos, que eso sí está al alcance, digamos, y teniendo en cuenta que es una situación atípica esta de la pandemia y el hecho de volver como se va a volver después de un tiempo prolongado de para y todavía con algunas restricciones, ¿se puede seguir peleando en la Copa? Sí, sí, sí. A ver, yo creo que el bichito de la competencia y el bichito del triunfo no nos quita a nadie, o sea, nadie lo quita. Nosotros tenemos la idea de seguir luchando en el campeonato nacional y de seguir por la apertura y de seguir por la Copa Libertadores, sin duda. O sea, nuestro gran objetivo, entendiendo que es una situación difícil, nuestro gran objetivo es ganar los partidos que vienen. Y para eso hay que trabajar y para eso hay que mentalizarse y para eso hay que tener un compromiso total, porque no es fácil. Por eso ya hablábamos, ¿no es cierto?, una de las primeras preguntas que me hiciste del tema de la disciplina y el tema del compromiso es esto. O sea, si realmente queremos llevar alianza a los mejores lugares a nivel nacional, en el campeonato de apertura, que es el más cercano, y en Copa Libertadores, bueno, tenemos que comprometernos todos. O sea, aquí no basta de la boca para afuera. Aquí hay un tema de comprometernos en actitud y de tener una actitud para ganar. Todo el mundo dice que quiere ganar, todo el mundo dice que quiere clasificar en la Copa Libertadores y ser campeón del mundo. Pero bueno, ¿quiénes son realmente los que hacen lo suficiente y tienen el talento y la capacidad suficiente como para hacerlo? Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es un compromiso. Lo primero es ser coherente. O sea, sí, la idea nuestra es ganar todos los partidos que vienen, sin duda, ojalá se pueda, va a ser difícil, pero esa es la idea. Veamos. Ahora, yo me juego por esa idea porque yo tengo confianza y certeza absoluta de que vamos a hacer todo lo posible por ganar. La verdad es todo lo posible por ganar. Bueno, ahora el compromiso no es solamente mío, sino que también de toda la institución, de la institución, ¿no es cierto?, dirigente y también de los jugadores. Profesor, ¿ha tenido en cuenta la opción de solicitar a la administración algún refuerzo para Alianza o es el plantel que tienen con el plantel que se va a trabajar hasta que termine la apertura, cuando menos? Estamos viendo esa situación, Jesús, porque responde también a cosas legales. Apertura libre de pase, hay un tema ahí con la federación porque se va a jugar en la apertura, ¿no es cierto?, la apertura termina los primeros días de octubre y el libro de pase me parece que es julio-agosto, entonces no tiene relación con eso, si se prolongan los contratos de los jugadores que terminaban ahora en junio, si conversar con los jugadores, o sea, hay una serie de cosas que son más administrativas que todavía no están claras. Entonces, una vez que tengamos eso claro, lógicamente aspiraremos a evaluar, lógicamente ver después de esa evaluación si es posible o no traer a él. Hemos hablado de lo que quiere la hinchada de Alianza, de la forma de jugar y eso, y usted ha sido muy claro. En esa relación con el hincha que no se va a dar en el estadio porque se va a jugar sin público, en principio, por medidas de protección para la gente y para los actores de la Diga 1 Movistar 2020. ¿Cuánto siente usted que pesan estas acciones que está tomando Alianza de manera social, de llevar víveres a los más necesitados, de emprender también esta campaña de conciencia para donación de sangre y estas acciones que está realizando con el plantel de jugadores Alianza Lima, de jugadores y de jugadoras de voleibol pero también Alianza Lima en su conjunto? Bueno, a mí me parece espectacular porque en el fondo Alianza Lima es pueblo y el pueblo necesita en este momento, la gente necesita en este momento, la gente que tiene más precariedad, ¿no es cierto?, necesita en este momento tener la ayuda de su club. Y tanto, ¿no es cierto?, como tú lo dices, la donación de sangre, la donación de víveres a pueblos vulnerables, estas campañas que están habidas a favor del medio ambiente, de las lenguas originarias del Perú, todo eso que ha hecho Alianza demuestra lo que es Alianza Lima. Que en un momento difícil que la gente ha necesitado a su club, bueno, el club tiene que estar, si de eso se trata. La gente ha estado con el club en momentos difíciles, bueno, esta es una vuelta de mano, la verdad, esta es una vuelta de mano. Y todo lo que ha hecho Alianza Lima me parece muy loable y muy imitable. Ojalá, ojalá esta idea, no es cierto?, este espíritu de cooperación, de solidaridad, permanezca no solamente en una situación como la pandemia, sino que durante toda la vida. Profesor, se ha conversado con varios técnicos sobre el tema del ritmo o de la intensidad con la que se juega el fútbol peruano. Y muchas veces los detalles entraban a que no se puede sostener lo mismo que se sostiene en Lima o en El Llano, en altura, por ejemplo, y que eso a veces afectaba un poco cuando se llegaba a torneos internacionales o cuando de repente algún jugador podía llegar a la selección. Esto de jugar en Lima favorece a esa situación, podemos esperar, de repente no en el corto plazo, no en las primeras jornadas de retorno de la Liga 1, Movistar 2020, sino cuando ya hayan tomado ritmo, le hayan hecho pie al campeonato. ¿Se puede esperar que haya un ritmo más sostenido, digamos, en las fechas finales de repente, en el torneo de clausura? Sí, bueno, yo creo, Jesús, que va a ser lógico que al comienzo los ritmos de juego sean menores, porque lógicamente se viene una para que nunca ha sido así. O sea, los jugadores generalmente tienen vacaciones y es la para más larga que tienen de un mes. Ahora las paras han sido tremendas. Y los tiempos de preparación son los mismos tiempos para un mes. O sea, aquí los tiempos de preparación lógicamente tendrían que ser mayores, pero por urgencia, no es cierto, por un montón de situaciones tiene que ser rápida. Entonces, lógicamente los ritmos van a ser inferiores. Ahora, jugar en el llano o jugar en la altura, yo siento que el futbolista peruano, por la experiencia que yo tuve, y ahora sí yo lo puedo decir, por la experiencia que tuve, el futbolista peruano tiene la misma actitud, lo que me tocó decir a mí, la misma actitud de jugar en el llano que en la altura. Ahora, lógicamente la altura no es un mito, la altura es una realidad. Y físicamente nos genera problemas. Pero también hay un tema de encarar ese tipo de desafíos y problemas, o situaciones especiales, de una forma más atrevida, más agresiva. Y más de estar a la altura y de hacer que las cosas sean tal cual son en el llano. Pero bueno, ese es un tema como para poder expandirse más. Pero en el fondo yo creo que el futbolista peruano, a fin del campeonato, debería estar mostrando un ritmo que le signifique estar en las condiciones que siempre ha estado en su vida. Profesor, en algún momento se lo pregunté al técnico de la selección, y ahora creo que es conveniente preguntárselo al técnico de Alianza Lima. ¿Mario Salas confía en el futbolista de Alianza Lima? Sí, lógicamente que sí. Y lógicamente si yo no estuviese confiando del jugador, del plantel de jugadores, no estaría yendo. Ahora, también sé que han habido problemas, y sé que han habido situaciones de futbolistas individualmente. Pero creo también en mi trabajo, y creo también en el mensaje que nosotros le podamos dar de lo que te decía anteriormente, de hacernos parte de un desafío, de un proyecto, pero hacernos parte a cabalidad, con todo. Entonces, creemos que podemos dar ese golpe de timón, de alguna forma, voy a llamarlo de alguna forma. Pero también creemos que todas esas situaciones tienen que ser sancionadas. Tienen que ser sancionadas, tiene que haber una disciplina con respecto a eso. Pero creo, yo creo absolutamente en el jugador de Alianza Lima, por algo estamos dando este paso, y creemos que el alineamiento va a ser total en pos de los objetivos de la institución. ¿Qué opina del fútbol sudamericano en general? De este nuevo fútbol después de la pandemia. ¿Cómo nos puede llegar a tocar? Pensando en las eliminatorias, por ejemplo, Profesor. Yo creo que, bueno, en las eliminatorias no se tiene nada claro, ¿no es cierto? Es lo mismo que en la Conmebol no se ha manifestado, me parece, ¿no? Por lo menos estoy al tanto de eso, al igual que en la Copa Libertadores. Pero va a ser algo distinto, sin duda. Va a ser un fútbol distinto, no sabemos quiénes van a jugar, por ahí han habido propuestas de jugar con jugadores locales, no se sabe cuál va a ser el formato. Va a ser un fútbol distinto, y también va a ser un fútbol distinto por estos niveles, por este distanciamiento que va a haber de alcanzar estos niveles altos de rendimiento. Yo creo que el gran desafío nuestro, de los comandos técnicos, no solamente de las selecciones, sino de todos los equipos, es alcanzar un rendimiento similar al que se tenía, ¿no es cierto?, antes de que pasara todo esto, lo más pronto posible. Yo creo que ahí va a estar el desafío, y el desafío es en cuanto a varias áreas, ¿no es cierto?, o sea, un tema físico, un tema táctico, un tema psicológico, el fútbol no se puede dividir, pero sin duda que tenemos que estar muy unidos para lograr ese rendimiento más notable lo antes posible, porque aparte van a ser cuatro meses de juego. Profe, dentro de su comando técnico, ¿usted viene con algún psicólogo, o es comando técnico que tiene entrenador, asistente, preparador físico, y eso se lo dejan a Alianza Lima, el otro lado? No, nosotros andamos con un preparador físico, con José Mena, pero Alianza Lima también tiene, vamos a trabajar en forma conjunta, con nuestro psicólogo deportivo, y con el staff de psicólogos que tiene Alianza Lima. Va a ser un trabajo notable, yo tengo mucha fe de que sea un gran trabajo, no solamente a nivel profesional, del equipo profesional, sino que también a nivel formativo. Antes de venir a Lima, seguramente el hincha quiere escuchar un mensaje de parte de su técnico, en momentos como estos, a lo que me refiero es, en momentos como estos, en los que todos están en su casa, en los que de repente hay gente que la pasa peor que otros, hay algunos que desde la comodidad asumen un confinamiento, pero hay otros que tienen situaciones mucho más complicadas, en una realidad como la del Perú. ¿Qué tiene que decir ante ello el técnico de Alianza Lima? Bueno, yo en cuanto a la realidad que vivo en Chile, yo creo que esta pandemia ha develado lo brutal que es nuestro sistema socioeconómico, por lo menos aquí en Chile, ¿no es cierto? De alguna forma nos muestra las desigualdades que hay en nuestra sociedad y que de alguna forma hablar de cuarentena a un sector de nuestra población significa algo imposible de hacer. Porque mucha de la gente que tiene este trabajo del día a día, este trabajo informal, y me imagino que es mucho en Perú. Entonces, realmente nos ha develado, nos ha mostrado, que una vez que pase esto, nuestro gran tema es hacer una sociedad mucho más justa y equitativa, en todo ámbito, en todo ámbito, salud, educación, trabajo, todo, en todo ámbito. Y el mensaje de la gente de Alianza Lima es, sin duda, un mensaje de apoyo, un mensaje de fuerza, un mensaje de estar luchando en el día a día, ¿no es cierto? La gente de Alianza Lima, sin duda, es la gente que tiene que salir a trabajar todos los días, que le cuesta mucho mantener esta cuarentena, por lo tanto, a cuidarse, ¿no es cierto? Por otro lado, a cuidarse, a seguir las normas que nos establece la autoridad, y por el otro lado, a estar con mucha fe, con mucho optimismo de que esto va a pasar y que sin duda, ojalá, que vengan tiempos mejores, ¿no es verdad? Así que, toda la fuerza, todo el cariño y todo el respeto por la gente de Alianza Lima. Muchas gracias, profesor. Lo esperamos pronto en Lima, todavía no nos dice cuándo, pero lo esperamos en Lima para que ya puedan estar en contacto con los jugadores y comenzar con los trabajos, ¿no? Que todos esperamos se dé y se aplique el protocolo correctamente y no se tenga inconveniente. Sí, esperamos estar allá, nosotros tenemos harta ganas de estar allá y esperamos irnos lo antes posible, sin duda. ¿Les han confirmado, esto ya para irnos, ¿les han confirmado si es en un vuelo humanitario o hay la posibilidad de que puedan conseguir un servicio privado para que pueda venir a Lima? No sabemos nada, no sabemos nada, no estamos al tanto de cómo va a ser el formato. Listo, profesor, muchas gracias. Que le haya muy bien, cuídense mucho. Saludos a todos por allá. Gracias, estuvimos con Mario Salas, técnico de Alianza Lima en Código Fútbol, la entrevista por Gol Perú. Nos encontramos en cualquier momento, que estén muy bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!